en cuenta este día cada 400 años. Ellos sabían que se aplica un bisiesto cada cuatro años y sabían que cada 100 años se omite ese bisiesto, pero no estaban tomando en cuenta que a los 400 años se tenía que volver a aplicar ese bisiesto que se estaba omitiendo acá. Hay una excepción a la excepción. Ahora, esta es la forma gregoriana. Si sacamos un promedio de todo esto, tenemos 365 más un día, cada cuatro son 365.25. Pero si restamos uno cada 100 es menos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? El caso es que nos va a dar un aproximado de 365.2422. Esta es la forma en la que se aproxima, no, 24 o 25, el gregoriano. El gregoriano, el de acá 24, 23, ¿no? 24, 22. 24, 22 para 23 que es real. O sea, cuando hubo un día de más, ¿no? Digamos que el gregoriano se acerca a dos centésimos y el de acá se queda corto por un centésimo. En la práctica, el de acá está bastante, tres veces más. Exacto. El gregoriano se desfaza a algo así como a 26 segundos. Cada año. Agarra un día entero cada 3.200 años. El mesoamericano, un día cada 9.100 años. Estamos en el momento. Debería trabajar como el tema de las 5 horas y 49 minutos. Yo creo que ya me acostume mucho a trabajarlo como decimales porque... Bueno, en programación lo... Pienso como decimales. Bueno, el caso es que si vienes aproximadamente un día cada 130 años, en 520 años ya se te acumularon 4 días. ¿Y por qué hay que esperar 520 y no se hace a los 130 años? Porque no es un módulo calendario. No se están utilizando... Los números del calendario no intervienen en ese 130, ¿no? Además, este... ¿Solo 52? ¿Puedes modificar el día? ¿Solo 52 puede hacer intersección? El día lo puedes modificar cuando se te dé la gana. Podría ser exactamente los 128 años punto infracción en que dijeras, bueno, aquí vamos a quitar el bisiesto. Pero los calendarios no son un reflejo directo de la realidad. Son un modelo cultural de la realidad. ¿Ok? Entonces, la cultura para hacer estas correcciones tiene que basarse en los símbolos de la propia cultura. Para esta cultura estamos utilizando los números 13, 20, sus múltiplos y submúltiplos. Para poder aplicar una corrección no se puede a los 130 años porque no tiene relevancia para los símbolos de esta cultura. Pero los 520 sí. Para los 520 ya estamos a un medio del ciclo de 1040 años. Ahora, en estos 520 años, si le quitamos 4 días, o mejor dicho, iniciamos el año 4 días antes de cuando le tocaba iniciar, nos permite... ¿No se podría decir también que el cagado cae 4 días antes? También. Es parte de los dilemas. El cargador, la importancia del cargador es que es el momento en el que el sol pasa por el centro del cielo. Cada 4 años tenemos un desfase. Agregamos un bisiesto y entonces el sol nos vuelve a pasar por el centro del cielo. A los 128 años ya varía por un día. A los 256 años ya varía por dos días. Para los 520 años ya es un acumulado de 4 días. Ya empieza a ser grueso y significativo. Entonces, la solución viene ahí. Vamos, ahorita que estamos en un momento calendario que se ajusta a nuestros símbolos como cultura, vamos a corregir el calendario, vamos a volverlo a ajustar. Entonces, para que el sol vuelva a pasar por el cení en el día en que le toca, se echan esos 4 días. ¿Y se ajustará y sobraría un día? ¿Y sobraría un día? A los 520 ya serían 4 días de diferencia. ¿Y serían 4 días sin nombre? No, sin nombre. Serían 4 días en los que, si el sol debía de pasar aquí, va a pasar 4 días después. Bueno, estaría pasando por un día antes. Ya, este, bueno, la solución de los norteamericanos fue, en vez de corregir el error, que es lo que hacemos en el calendario gregoriano, ya se nos acumuló de más, ahora vamos a corregirlo, otra vez nos pasamos, vamos a volver a corregir. Para ellos es, si dentro de 520 años va a haber una diferencia de 4 días, entonces, ajusta ahorita, y para dentro de 520 años, ya se van a volver a empatar. ¿Cuánto es el tema? Oye, ¿y por qué tiene que ser un módulo de 4 tonales? ¿Por qué no podría haber sido 3 tonales? ¿O 2? ¿Cómo? O sea, cuando el 2. Porque hay que esperar que se acumulen 4 días, exactamente, y ni más ni menos. Ok. ¿Y el sistema de la módulo? Aquí hay, este, otro, otro aspecto importante del calendario, tiene que ver con su simbolismo secundario, con esto que, pues, menciona por acá. Cada uno de los signos del calendario tiene un simbolismo asociado con los rumbos. ¿Pero para los 20 tonales cada uno tiene un módulo? Se repiten los 4 rumbos a lo largo de la rueda. Tenemos a Zipatli, que es fuego, Ejecatl, que es viento, Cali, que es agua, Quetzpali, que es tierra, otra vez Coatl, con fuego. Ahora, digamos que un año debía de empezarme aquí, en el signo de Coatl, en el elemento fuego. Si dejaron pasar solamente, digamos, 2 días, ya pasaron 256 años, voy a corregir aquí, el salto sería que un año que debió de haber empezado orientado hacia el este, resulta que no, que es orientado hacia el oeste, totalmente opuesto. Ahorita regreso. Cada año, digamos, casa, usando los cargadores postclásicos, este, conejo, caña, Este, casa, está orientado hacia el oeste, es de elemento agua. Este, conejo, ¿hacia dónde va a quedar? A ver, aquí está fuego, viento, agua, ¿Qué sigue? Hierro. ¿Y este qué es? Con el, conejo, aquí, perdón. Ahora, volvemos a tener fuego, viento, agua, tierra, ¿y este es? Fuego. Fuego. Viento. Agua. Nierva. Fuego. 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 El signo caña está hacia el oeste, el signo torste y hacia el sur. El signo caña, hacia el este. El signo tecpatl, hacia el norte. Hay una secuencia, hay una secuencia en los rumos. Ahora, digamos que, vamos a entrar un año con él. Bueno, ¿por qué ponen orientación a los hombres? Porque se va a poner, porque sí. Es como un día de la semana, porque se tiene una orientación. Porque sí. Claro. Todos los productos de la cultura, sea la cultura que sea, son totalmente arbitrarios. No tienen absolutamente nada de natural. Lo mismo podrían haber dicho ellos, bueno, ¿por qué cuentan de a diez? Claro. Porque la semana, todo ese tipo de cosas son total, absoluta y completamente arbitrarios. Es la cultura en la que crea sus modelos y sus símbolos. Para sí misma. La cultura en la que crea tiene mucho significado. Pues no más. La cultura en la que crea su ordena por ahí. Como el calendario de Gordia también, no sé por qué más tiene 30, otro 31, pero no tiene 20. Sí, me da su mente. Ese es un decreto de auténtica arbitrariedad. Totalmente carente de sentido. Y aún así funciona. Aquí, cada signo lo tenían orientado hacia uno de los rumos. Y eso permitía calibrar las cosas de otra manera, darle una mayor integración. Cuando salgas de un año caza a un año conejo, sigues la misma secuencia. Después de agua, está por acá, sigue tierra. Después de tierra, sigue fuego. Después de fuego, sigue viento. Después de viento, regresas a agua. Mantienes la lógica. Hay una secuencia lógica, estricta. Ahora, si vas a iniciar en un año conejo, que está orientado hacia el sur, en el elemento tierra, y te regresas solamente dos días, suponiendo que la corrección la hagas a los 210 años, después de un año agua, vas a empezar en un año viento. Entonces, ahí no tiene sentido, no se sigue la secuencia. Romperían la serie secundaria. Ahora, como hay una teoría por ahí, dicen, no, es que lo empezaban al día siguiente. Bueno, el día siguiente es fuego. Entonces, de agua está saltando a fuego y otra vez se altera la secuencia. Hay una sola forma. Pero, si tienes que llegar aquí y te regresas cuatro días, mantienes el simbolismo. Es la única manera. No hay otra manera de mantener esa secuencia de forma estricta. Y por eso la teología, me imagino yo, que refleja esos altos cruces. Porque la teología es la que mata, finalmente. Sí, en todas las series de cargadores, puedes agarrar esta cruz y funciona. Puedes agarrar esta y funciona. Y sea la rueda que sea, va a mantener esa parte. De hecho, Mauricio nos habló en la clase pasada de cómo se mantienen los rumbos. Sin importar la rueda que agarras, se mantienen los rumbos. Y en el mismo orden. Pero, aparte, que la que rumbeía prueba que los altos fueron cada cinco años. Sí, sí, sí. Si revisamos las estelas, monumentos calendáricos a lo largo de la historia de Anáhuac, vemos que aproximadamente cada 500 años hay un cambio en los cargadores. Bueno, para seguir con la página, no sé si pueden entrar al cálculo de fechas. Y, ¿alguna fecha conocida de los eventos que sucedieron durante la colonia? Ah, durante la invasión. La caída del Denostitlán. La caída del Denostitlán. ¿Qué nos dice la fuente? ¿En qué día sucedió eso? A ver, vamos a buscar el 13 de agosto. ¿Y qué tonal era? Era ocho serpientes, creo. ¿Uno serpientes? Uno serpiente, no. Uno serpiente, no. Uno serpiente. Ahí, 1521. 1521. 1521. Pero tenemos que ese año es joriano, todavía no se llevaba a cabo la reforma gregoriana. Y el día 13 de agosto de 1521 corresponde al uno serpiente del año tres casas. Exactamente como dicen las fuentes. ¿Alguna otra fecha? De las que tienen las fuentes. ¿Tú, Frank? No me acuerdo, a ver, por ejemplo, la llegada de Cortés. Sí, pero no sabemos cuál es el tomal. No hay, no hay datos. ¿Pero quieres, vamos a ver eso sobre eso? Sí. A ver, 12 de... 12 de octubre. 12 de octubre de 12 de octubre de 92, ¿no? Sí. A ver, ¿qué fue? ¿Cuándo le tocó este dichoso? Miran, 7 sin parte. 7 de agosto. Órale, de un año 13 para ver más. Bien, aquí podemos ver.